... y nos voy a desear a todos mucho saludo y mucho trabajo y es todo el dinero del amor de cada uno y su papá y a un resto por vosotras jajaja venga, corte ¿lo ves? es aquí, aquí ahora por aquí a ver cómo está y ahora hemos visto el mercado a suena no me llevo así no me llevo así no me llevo así ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fueera! ¡Fuera! ¡Fuera! de todo el descuadro de todo bien no ¡Aplausos! 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 ¡Bate! ... ¡Entremos, nada! ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!